¿Qué tal? Mi nombre es José Jesús Rodríguez y actualmente soy docente de Responsabilidad Social 1 y Responsabilidad Social 2 desde Zoom preparatoria con énfasis en ciencias. ¿Pero qué es Responsabilidad Social? Responsabilidad Social es la materia en la cual comprenderás que por medio de proyectos puedes mejorar la calidad de vida de una población o organización, ya que la Responsabilidad Social es el compromiso individual, organizacional, gubernamental, entre otros, que todos tenemos hacia nuestro medio ambiente y hacia nuestra comunidad. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los individuos. Desde este punto de vista, en esta materia aprenderás muchos temas que tienen que ver con los valores, derechos humanos, responsabilidad social, entre otros. También aprenderás a crear proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad de una población, por lo cual si tú te gusta a ti promover una mejor calidad de vida y buscas una mejor propuesta de preparatoria, te invito a que formes parte de Sesun Universidad en la cual tú por medio de proyectos aprenderás que tienes el poder de cambiar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!